Esta que ven es la Ixodes bricinus, la garrapata más común en España. Hace cinco años probablemente una como esta picó a Ana sin que ella se diera cuenta. Yo nunca vi picada de garrapata. Pero fue el inicio de su calvario. Empecé con una parálisis en la pierna, seguidamente empezó el brazo, entonces fue el en mi cuerpo derecho, ingresé en un hospital y nadie sabía bien qué es lo que me pasaba. No era esclerosis, ni fatiga crónica, ni fibromialgia. Diagnósticos equivocados que no supieron ver que lo que tenía era Lyme, una enfermedad poco conocida que contraen 70.000 personas en Europa cada año y en la que el diagnóstico temprano es vital. Al final llegas al estadio crónico ante un diagnóstico no temprano. Pero evitar la picadura de la garrapata es posible. Los expertos recomiendan vestir manga larga, colores claros y usar repelentes a la hora de salir al campo. Y cuando regresemos a casa revisarnos la piel y comprobar que efectivamente no tenemos ninguna garrapata enganchada. Y sobre todo huir de los remedios tradicionales para extraer la garrapata si ya nos ha picado. La forma más adecuada siempre es utilizar unas pinzas de punta roma, lo más próximas a la piel, tirar de la garrapata de forma constante y firme. Y guardar el parásito extraído, ya que podría facilitar el diagnóstico ante un posible contagio. Y guardar el parásito extraído, ya que podría facilitar el diagnóstico ante un 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 diagnóstico. Y guardar el diagnóstico ante un 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 diagnóst